Edela y Zen, Aguas Patagonia, Automotriz Varona, Óptica Imagen, Hiper Patagónico, Carnes Fuenzalida. Presentan desde Coyhaique, con cobertura en ocho regiones del país. Enfoque informativo. Bienvenido entonces a Radio y Televisión en este horario. Bueno, partimos con una mañana bastante nevada y por supuesto con las dificultades propias de quienes recién vienen llegando acá. Pero conocemos que esto del cambio climático no llegó para quedarse porque estamos volviendo un poco a lo que no acostumbrábamos a estar con la nieve permanentemente en este tiempo. Recordamos que nunca nos faltaba en un desfile del 21 de mayo la nieve. Pero hoy día ha cambiado un poco y lo tenemos en pleno invierno. Ya partieron estos buses que están uniendo Coyhaique en esta oportunidad con Chile Chico. No, no excepto de polémica en el día de hoy porque es un largo viaje, es una situación bastante difícil para los residentes, pero no estuvo excepto de polémica porque dos personas que fueron a trabajar a Chile Chico por el apruebo fueron bien criticados porque son exconvencionales y que usaron el avión que está para los residentes y con un valor de 7.000 pesos y aprovecharon de llevar su equipo. Eso han sido las críticas del día. Vamos a ver en desarrollo qué pasó con eso porque la ley pareja tiene que ser pareja y la ley pareja no es dura. Se hizo una entrega de muelle en Puerto Cisne, la llamada ley de Caleta, que fortalece a los sindicatos. Vamos a ir a Puerto Cisne, vamos a ir a Chile Chico, vamos a hacer una visita por Guadal. También por ahí nos mandan un video muy casero con respecto a la inmensa cola a las 7 de la mañana para adquirir el Pérez. Mi amigo Formantel nos envió un video de su hogar a las 7 de la mañana y lo atienden a las 10 y con muchas restricciones por este tema del Pérez que esperamos se normalice muy pronto. La salud es un tema fundamental que lo aborda el senador David Sandoval Plaza. Habla de la futura construcción de un hospital y nos pone fecha entre 15 a 18 años. Interesante escucharlo y también escuchar a la diputada Marcia Rafael sobre el tema de la vivienda. Bueno, pero nos vamos a trasladar de estudio. Nos vamos a ir al otro estudio donde nuestra directora María Teresa Calvis ya está acá con un tema que ella domina perfectamente porque es un tema vinculado con la educación. Se encuentra don Sebastián González, quien viene a dirigir el Servicio Local de Educación Pública. Esta modificación que se nos viene, bueno, se decía para enero, pero parece que se aplaza un año más. Así que nos trasladamos a la parte de entrevistas con María Teresa Calvis, a quien saludamos. Igualmente, un saludo cordial a todo el estudio y por supuesto a ustedes que están en casa. Y para informar, a través de una conversación con el flamante director, ¿no es cierto? Quiero que usted se presente a nuestra audiencia, que lo hagamos distinto. Es una conversación, pero que le expliquemos a usted qué va a significar en este minuto que el Servicio Local de Educación Pública venga a la región de Aysén, obviamente en nuestro querido Chile. ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación. Para mí es un honor estar acá. Muchas gracias. El trabajo que ustedes han realizado durante años, también el compromiso que tienen con la educación en la región. Me presento, mi nombre es Sebastián González. Yo vengo a asumir un nuevo cargo, que es el de director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública. Hablaremos hoy día de eso, de qué significa y cómo a través de este nuevo servicio buscamos fortalecer la educación pública para darle más oportunidades a todos los niños, niñas, jóvenes de la región de Aysén. Así es. Y ustedes, ustedes dirán la casa, pero hay otro cargo más que significa todo esto. Bueno, la idea es que toda la educación pública que se maneja en las municipalidades, porque no vamos a hablar de la educación particular subvencionada, que son los colegios que también dependen del Ministerio de Educación, pero son particulares subvencionados. Estos, a lo que nos vamos a referir, son todos los colegios, liceos, escuelas, jardines, ¿no es cierto? Que son municipales. Así es que, adelante. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo organismo? Bueno, para hablar del objetivo de nuestro Servicio Local de Educación Pública, tenemos que hacer un poco de historia y recordar que hace 40 años atrás, el Ministerio de Educación traspasó los establecimientos públicos a los municipios, con el fin de, ¿cierto?, mejorar la educación. Después de 40 años, nos hemos dado cuenta que, si bien los municipios han hecho un tremendo esfuerzo por mejorar la educación, no se ha logrado fortalecer la educación pública. Es más, tenemos grandes desigualdades en el sistema educativo, tenemos muchas brechas, tenemos muchos desafíos. Y entonces, con este proyecto de ley que se crea en el 2015 en el gobierno de la Presidenta de HLE, se decide que los establecimientos vuelvan al Ministerio de Educación, pero en una figura distinta, en una figura donde haya representación local, porque tampoco se trata de que los establecimientos no tengan representación local. Y esa representación es a nivel regional. Este servicio lo que busca es fortalecer la educación pública por medio de una administración que represente a la comunidad regional. Perfecto. Entonces, ya nos queda claro que vamos a tener una educación pública con una nueva figura, una nueva estructura. ¿Por quién está integrado este organismo? En primer lugar, hay que señalar que la ley establece un mecanismo participativo para crear el servicio. Lo primero que existe acá es un comité directivo donde hay representantes de toda la región, tanto de los alcaldes, del gobierno regional, como de los apoderados de la región. Ese comité directivo estableció un perfil para un director ejecutivo, se hizo un concurso de alta dirección pública, y aquí estoy yo como director ejecutivo, que tengo la misión de formar un equipo altamente profesionalizado y dedicado a la educación. Ese equipo va a estar conformado también con personas de la región, también con personas que vengan a aportar a la región, pero principalmente quienes conforman el servicio local y quienes son el corazón del servicio local son justamente los profesores, los asistentes de la educación, las educadoras de pálvulo, educadores que ya están en los establecimientos. Ellos son el principal sentido. Por tanto, se va a armar un equipo, un equipo central que tenga expertise y experiencia en educación, donde también muchos funcionarios que hoy día están en los DAEM, en los DEM, van a poder ser algunos traspasados y también participar en los concursos abiertos para esos cargos. Pero lo más importante es fortalecer el trabajo que realizan los directores, los asistentes y los agentes educativos, quienes están con los niños, quienes están con los adolescentes. Aquí, porque siempre uno tiene que tener una estructura para nuestra conversación, este comité está por dos apoderados, dos personas designadas por el alcalde. Esas personas que son designadas por el alcalde, ¿se cambian una vez que cambian al alcalde también? No, esas personas tienen... Bueno, en primer lugar, no puede ser cualquier persona. Tienen que ser personas que tengan una trayectoria importante en educación. Y eso lo exige la ley. Y los alcaldes se tienen que poner de acuerdo en tener dos personas que los representen, pero tienen que ser personas del mundo de la educación. Perfecto. Pero el alcalde, una vez que sale y vuelve otro, ¿tiene que puede tener otro representante o esos quedan? No, porque los 10 alcaldes tuvieron que elegir a dos representantes. Entre los 10 alcaldes se pusieron de acuerdo y dijeron, estos dos son nuestros representantes por los próximos tres años. Perfecto. Después eso va cambiando. Lo mismo que el gobierno regional y lo mismo que los apoderados. Perfecto. Puedo señalar también... Todo lo que quieran. ...que una vez que los establecimientos se traspasen al servicio local, se va a crear otra institución. ¿Cuál? Es muy importante. El Consejo Local de Educación. Ya. El Consejo Local de Educación va a ser el ente donde todos los apoderados, los estudiantes y también los asistentes de la educación van a tener representación. Los profesores también van a tener su representación en este Consejo Local. Y la ley establece un mecanismo muy participativo para construir esto. Eso es una gran diferencia con hoy día la educación municipal. Va a haber espacios de participación donde se tenga que escuchar la voz de todos los agentes educativos. Y eso está muy establecido por ley, concesiones. Yo como director ejecutivo tengo que ir a rendir cuentas, a presentar los proyectos, pero principalmente a que lo construyamos juntos. Este es un servicio local que hay que construirlo en conjunto a toda la comunidad. ¿Qué rol va a ocupar el Colegio de Profesores en este organismo? El Colegio de Profesores va a tener un rol central. Y siempre lo ha tenido en la historia de la educación. Y ahora esto también es una demanda que viene de los profesores. De volver, cierto, a la administración del Estado, de volver al Ministerio de Educación. Y el rol que van a tener ellos es de juntos fortalecer la educación pública. Yo creo que nadie no está de acuerdo en que es el gran desafío que tenemos como país fortalecer la educación pública. Los profesores van a ser muy importantes, sobre todo en el Colegio de Profesores representados. Y van a tener siempre un espacio importante en esta gestión. Siempre estamos hablando de los colegios municipalizados, de lo que corresponde a los municipios. ¿Qué pasa el municipio? Todos los municipios tienen un DEM o un DAEM, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esas personas? Las personas que hoy día trabajan en el DEM o el DAEM, bueno, en primer lugar están haciendo una labor muy importante. Y eso hay que reconocerlo. Están a cargo de preparar este traspaso. Porque es muy importante ese trabajo. El traspaso requiere mucho tiempo. Hay temas administrativos, se traspasan establecimientos, vienen inmuebles, vienen inmuebles, un sinfín de cosas. Hay que reconocer el buen trabajo. Todas las personas que hoy día están contratadas en el municipio y cumplen funciones y están contratadas por el Estatuto Docente se van a traspasar en ciertos cupos que establece la ley. Luego van a haber concursos cerrados. Antes de que hayan concursos abiertos a cualquier persona, al servicio local, van a haber concursos cerrados para que todos los funcionarios que están en el DEM puedan postular. Hay que ser también muy transparentes en esto. Los criterios van a ser abiertos en el sentido que todos tienen que saber que es transparente y que aquellas personas que sean traspasadas también es para cumplir un rol que busca fortalecer la educación. Y vamos a velar por eso, de que sea transparente, de que las personas que estén aportando y quieran aportar la educación estén en el servicio local. Para nosotros eso es súper importante. Así que dar la tranquilidad a los funcionarios de los DEM también y aprovechar de felicitar también a la labor que han realizado todos estos años y que están realizando en este traspaso. Ciertamente usted va a liderar este organismo, pero no podemos desconocer que esto va a generar también un poco de ruido porque hay DEM o DAEM que están sobredotados. Porque de alguna parte se saca los recursos para pagarle a las personas que laboran en los DAEM, independiente que su gestión sea buena. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Sí, se habla mucho del tema de las sobredotaciones. Nosotros ahora estamos, bueno, llevamos un mes instalándonos. Vamos a hacer un diagnóstico bien profundo. Hay que entender también la complejidad de una región que tiene un 60% de educación rural. Nosotros queremos potencia en la educación rural. Y eso significa también asumir ciertas realidades locales donde a veces se puede malentender la sobredotación, a veces se puede justificar, a otras no. En el caso de los funcionarios de los DEM, DAEM, nosotros tenemos que tener una estructura que está al servicio de los proyectos educativos, no los proyectos educativos al servicio de nosotros. Y a veces eso se ha confundido en el mundo de la educación municipal. Y que a veces, claro, hay cambios de... Autoridad. Claro, autoridad y van cambiando a veces las personas. Pero más que eso, también entendemos que los municipios tienen muchas funciones. Tienen que atender muchas necesidades de los ciudadanos, de los vecinos. En cambio, nosotros como servicio local vamos a tener un solo sentido y una sola misión, que es la educación. Eso es un gran cambio. Entonces, nosotros nos vamos a preocupar de que los equipos, su única función sea la educación. Cualquier recurso que entre al servicio local va a ser gastado en educación. Cualquier persona que entre a trabajar es para trabajar en educación. En educación. Pero, ¿cuáles son los factores que intervienen para el gasto de esos recursos? Porque hay varios factores en educación. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles? A ver, en primer lugar, nosotros creemos en que los establecimientos tienen su sello. Y ellos, los directores ya tienen herramientas muy importantes para determinar, por ejemplo, en qué recursos invertir. Y están los planes de mejoramiento educativo. Que ellos, a través de sus planes de mejoramiento educativo, propongan acciones. Nosotros vamos a validar esas acciones. Eso es una cosa. Un segundo plano de acción es que, al ser regional, aquellas comunidades que están más alejadas, por ejemplo, van a tener acceso a un equipo profesional que va a poder hacer proyectos. Proyectos para mejorar la infraestructura, por ejemplo. Que muchas veces no es falta de recursos. Es falta de capacidad de generar proyectos. Un municipio ya que tiene que hacer proyectos para todos los ámbitos, ¿cierto? El proyecto de la ciudadanía no da abasto muchas veces. Nosotros vamos a tener un equipo que va a estar dedicado, por ejemplo, solamente a infraestructura escolar. ¿Ustedes van a trabajar con la Secretaría Ministerial de Educación? Nosotros, bueno, eso es súper importante. ¿Dependen de la Secretaría? ¿Cómo es? Eso es súper importante mencionarlo. Los servicios locales de educación son descentralizados. Son servicios que no dependen de la Secretaría Ministerial de Educación. Pero sí es importante el trabajo con la Seremia. Y así lo ha sido hasta ahora. Nosotros hemos tenido una gran acogida de la Seremia de Educación y de todo su equipo. Y eso es importante porque creo que esta es una política pública de Estado. Que requiere que todos los servicios públicos nos apoyemos. Así que no dependemos directamente, pero vamos a ser socios estratégicos, como se dice, de todas maneras. Y así lo está haciendo. Así que aprovecho de también agradecer a nuestra Seremia de Educación. ¿Ustedes están funcionando allá? Sí. De hecho, ellos nos prestaron las instalaciones para comenzar. Estamos buscando ya dónde nos vamos a establecer. También estamos viendo que otros lugares de la región pueden ser buenos lugares para tener oficinas locales. Y ese es un tema yo creo que es importante señalar. No menor. Sí, no menor. Vimos el objetivo. La misión, reiterarle a ustedes que están en casa, que seguramente tienen a más de un hijo, hija, o un niño más pequeñito, un párvulo, ¿no es cierto? ¿Se termina este tema de los jardines con BTF? Los jardines, vía transferencia a fondo, se traspasan al servicio local, al igual que las escuelas y los liceos. Nosotros vamos a dar una prioridad importante a la educación parvularia, y no solamente a la educación parvularia, sino a toda la trayectoria educativa. El servicio local va a tener una oportunidad de mirar la trayectoria. ¿Y qué significa la trayectoria? Finalmente, es ver todo el camino que realiza su hijo, su hija, desde que entra al jardín infantil hasta que sale cierto de cuarto medio. Y luego, cómo eso se articula, cómo puede continuar estudio, o se prepara para la vida. Entonces, el trabajo en educación parvularia va a ser muy importante. Nosotros vamos a potenciar, por ejemplo, en la red de directoras de jardines, vía transferencia a fondo, las capacitaciones, y también el diálogo que tiene que haber entre los docentes y las educadoras de párvularia. Muy necesario. O sea, va a haber una cadena, bien, bueno, eso es lo que se quiere. Es lo que soñamos. Lo que se sueña. Sí, hay que soñarlo. En el trayecto se va arreglando la carga, se dice generalmente, pero usted cree, bueno, usted ya va a liderar este organismo, ¿usted cree que los municipios lo hicieron mal? Yo creo que los municipios hicieron lo mejor posible con los recursos que tienen. No hay que desconocer también que ellos conocen muy bien a sus comunidades y conocen sus necesidades. Yo diría principalmente que existe de todo. Aquí hay 10 municipios, en realidad han tratado de hacerlo, algunos tienen más recursos, otros menos. Sería injusto hacer una evaluación del trabajo que realizan. Yo creo que la educación pública se merece un organismo dedicado a la educación pública. Definición de educación pública, porque tenemos entendido que la educación pública también la entregan los particulares subvencionados, que en la región hacen una gran labor. Sin duda. Entonces, prácticamente, si no me equivoco, si existe en estos últimos años algún particular, particular, no creo, no tengo conocimiento, en una de esas lo hay, en eso no... pero el particular subvencionado tiene trayectoria de colaborar con el bienestar social, político, cultural de las comunidades. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia entre esta educación pública, entre comillas, que va a tener otro organismo y que se va a salir de las municipalidades? Yo creo que una de las cosas más importantes acá de señalar es que se ha creado una lógica por muchos años en la educación en Chile de competencia, como si los establecimientos compitieran. Yo creo que tenemos que validar que hay proyectos educativos diferentes y el Estado tiene que tener sus propios proyectos educativos, tiene que garantizar la educación. Si bien acá en la región es una participación importante del particular subvencionado, no hay que desconocer que solamente está presente en dos comunas. Si no fuera por la educación pública, niños de comunas como Villa O'Higgins no tendrían educación. Nosotros, como Estado, tenemos que garantizar llegar con una oferta educativa que sea de calidad. Y a eso apunto con educación pública. La educación pública tiene que ser de calidad. Y cuando hablo de calidad, no estoy hablando solamente de grandes estándares, de ciertos aprendizajes concretos. Ni solo recursos. Ni solo recursos. Hoy día se habla de educación y lo que más se habla es el edificio, que es necesario, que la sala mejore, que la infraestructura. Tenemos que hablar de lo que está pasando en la interacción pedagógica. Cómo el niño aprende, jugando, cómo interactúa con su entorno. Su entorno, esta es una región que tiene un sello ecológico. Cómo eso se transfiere también al proceso educativo. Cómo el docente, la docente se siente apoyado también. Cómo los directores tienen herramientas concretas para liderar sus proyectos educativos. Es que empecemos a hablar de educación y nos atrevamos a definir que en esta región podemos tener una educación también que la soñemos, que sea distinta. En eso se juega lo que es la educación pública desde nuestro entender. Qué bien. Nosotros estamos acá siempre la idea es informar. Viene todo un organismo nuevo y queremos que les vaya pero excelente, que les vaya muy bien porque nos va a ir bien igual a nosotros con nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Pero estas 10 comunas y ustedes ya han tomado contacto con sus alcaldes, con sus cosas. ¿Qué proyección tiene usted aquí a estos, cuando se instale? Porque no se va a instalar inmediatamente, ¿no es cierto? Es el 2023. Inicialmente el 2023 y el presidente con una buena lectura también de lo difícil que este proceso ha presentado un proyecto de ley miscelánea para que se aplace un año más y tengamos un año más para prepararnos en ese traspaso. Entonces sería en enero del 2024 si se aprueba esta ley. Ya. Sobre las 10 comunas yo quiero aprovechar la instancia de transmitir que la próxima semana vamos a comenzar como servicio local una visita comuna por comuna. Vamos a visitar todas las comunas, juntarnos con todos los alcaldes, con los equipos del DEM para ir tomando un diagnóstico del trabajo que se va a realizar. Luego, posteriormente a eso, hay que empezar a trabajar también con los equipos educativos. Nosotros vamos a respetar mucho el trabajo que hoy día hace el municipio, vamos a respetar también a sus equipos del DEM y lo que están haciendo y queremos apoyar también en este proceso. Por ejemplo, si hay proyectos de infraestructura que puedan beneficiar a los niños hoy día, nosotros vamos a tener los equipos dispuestos a apoyar, por ejemplo, en sacar los proyectos adelante. Con planificación pero también con recursos. Con planificación y cuando sean traspasados nosotros vamos a tener los recursos disponibles para poder utilizarlo porque los proyectos muchas veces se demoran mucho en el diseño. En ese proceso vamos a estar también ya tuvimos reunión con el gobierno regional, con la gobernadora con la cual ya acordamos una agenda de trabajo para potenciar los trabajos con el FN, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Como ustedes pueden ver estamos pero bien encaminados. Sabemos que esto requiere mucho trabajo y le vamos a hacer la mejor gestión, ¿no es cierto? y vemos que tiene entusiasmo y seguramente más de alguien en casa estará preguntándose bueno, uno dirán que bueno y otro dirán otra cosa más, otra organización. Pero bueno, hay que confiar, ¿no es cierto? que las políticas públicas en el fondo requieren mayor organización, mayor compromiso y estamos todos dispuestos, ¿no es cierto? para que esto funcione. ¿Algún mensaje a nuestra comunidad para la tranquilidad, ¿no es cierto? para la cobertura de este servicio que Dios mediante lo vamos a tener el 2023 o 2024. Sí. Un solo mensaje y bien claro. La educación finalmente la construimos entre todos. No es solamente un grupo de personas iluminadas que va a poder hacer esto posible y no va a ser rápido tampoco, no porque se crea un servicio nuevo la educación va a mejorar de la noche a la mañana. Lo que sí va a pasar es que ustedes van a tener más espacios de participación y eso también es responsabilidad. Yo quiero invitar a todas las comunidades educativas de todos lados que se sientan parte de este servicio local, que se sientan que es suyo. Van a haber instancias de participación para que puedan dar sus opiniones. Muchas veces siempre escuchamos el discurso vamos a mejorar la calidad de la educación. Yo quiero preguntar bueno, ¿cuál es la calidad de la educación que queremos en la región? Esa es la invitación ahora que reflexione que tenemos y que lo construyamos en conjunto. Yo sueño en grande porque creo que no hay techo para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los estudiantes de la región. Por tanto, quienes tengamos responsabilidad en el mundo de la educación sigamos soñando en que podamos tener una educación pública para todos, que dé más oportunidades, que dé más justicia social, pero por sobre todo acompañe a los estudiantes en el desarrollo de sus propios sueños y de sus proyectos de vida. Y vayan, ¿no es cierto?, en comunidad con sus territorios, que eso es súper importante, ¿no es cierto? Pronto vamos a dar a conocer nuestros canales de comunicación para que puedan hacer llegar sus ideas, sus inquietudes también y las críticas, las críticas construyen, no les tengamos miedo a las críticas. En educación tenemos que aprender desde la crítica también. A alta altura no es posible el miedo. No es posible el miedo. Nos avanza con el miedo. Pero acá está una región que se ha forjado de personas también de mucho esfuerzo, así que tenemos que creernos también esa historia que hay en esa tradición. Qué bueno lo que dice usted porque tenemos claro. Yo de verdad creo que si vamos a ver lo que está haciendo el profesor en esa escuela rural y lo valoramos y lo validamos vamos a ver que la pedagogía que hay acá es de calidad. No, por supuesto. Nos falta apoyarlo. Sin duda. El profesor sabe lo que su alumno necesita, su estudiante. Así es. Y vamos a terminar con palabras que ustedes muchas veces nos han dicho. Antes íbamos al colegio con nieve, con botas de goma, si es que habían, y no había problema. No se suspendían clases y había que ir nomás. Y en la casa bastaba que te mirara la mamá o el papá y no había trato. Había que ir al colegio. Así que un abrazo grandote y a procurar que en este futuro cercano van haciéndose los cambios para mejor. Un abrazo cariñoso, muchas gracias, muy buena gestión y bueno, que le vaya bien porque nos vaya bien a todos. Muchas, muchas gracias. Estén muy bien. Ambulancias Patagonia es el primer servicio de ambulancias particulares en la región de Aysén. Ofrece sus servicios a pacientes que requieren ser trasladados a diversos lugares como controles médicos, toma de exámenes, altas médicas, operativos y contingencias. Atendemos todo tipo de encuentros deportivos, culturales, así como eventos masivos. Contamos con personal altamente capacitado y experimentado en la atención y experimentado en la atención.